Salud de Pambil celebró el vigésimo sexto aniversario de parroquialización con el desfile cívico que convocó a los centros educativos, organizaciones sociales, moradores y desde luego a las autoridades de la provincia. El alcalde Ramses Torres al llegar al lugar de concentración donde iniciaría el desfile intercambió el saludo afectuoso y la acogida cordial de los habitantes pambileños quienes aprovecharon para presentar algunas peticiones relacionadas con las obras de infraestructura mismas que requiere la población, así como para expresar el agradecimiento por aquellas ya atendidas desde la municipalidad y que han beneficiado a los 5.357 habitantes de San Luis de Pambil. Las bandas de gala de las unidades educativas Simón Bolívar y Diego de Almagro destacaron con su presentación, particularmente en la tribuna, donde el despliegue de las destrezas tanto de las bastoneras y los jóvenes que conforman las respectivas bandas captó la atención de los presentes. Desde San Luis de Pambil, para Guaranda TV, Patti Coloma.